¡Hola amigos de la Tierra de Quinto y Sexto Básico! Soy Carlos, el Jedi. Vengo de una galaxia muy, muy lejana con una gran misión. Tratar de resolver el problema que aqueja mi civilización. Ordenar nuevos asentamientos. Hemos tratado de expandirnos por planetas, pero hemos fallado. Perdimos la estrategia, no sabemos cómo fundar nuevas ciudades. Es por eso que la Legión Intergaláctica me informó que en la Tierra, especialmente los españoles, fueron especialistas en la construcción de asentamientos. Amigos terrícolas, ¿me ayudarían en esta difícil misión? Mi civilización se los agradecerá enormemente. ¿Me ayudan? ¿Vamos? Soy Carlos, el caballero Jedi, y esto es Aprendo TV. Estoy revisando estos archivos y miren, hay cientos de diferentes mapas de ciudades. Algunos son alargados, otros son incluso redondos y con murallas defensivas. Pero, miren, este mapa se ve mucho más funcional. Aquí dice mapa de Santiago de 1541. Computadora, explícame qué está pasando en Chile en 1541. Durante el siglo XVI en Chile se está desarrollando el periodo histórico conocido como la Conquista y posteriormente la Colonia, donde España comienza a dominar el territorio americano. ¡Excelente! Esto es lo que necesitábamos. España, al conquistar América, un continente nuevo, necesita fundar ciudades y que éstas funcionaran. Analicemos un poco cuáles eran las características de estas ciudades. ¡Vengan conmigo! Encontré este mapa de Santiago. Tiene una serie de características bastante interesantes. Los solares, es decir, los territorios en los que se edificaba, no están repartidos por doquier, sino que están ordenados en manzanas separadas por calles. Este tipo de plano se llama plano ortogonal o damero y se caracteriza por esta forma de tablero de ajedrez. Además, está construido cerca de una fuente de agua, en este caso, el río Mapocho. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Que casi todas sus ciudades tienen esas características? Desde luego. Las principales ciudades del Chile actual fueron construidas por españoles durante la conquista y la colonia. Estoy entendiendo más. ¡Acompáñenme! Ya sabemos cómo eran las formas de las ciudades españolas durante la conquista y la colonia. Pero, ¿qué cosas habían en la ciudad? Computadora, ¿puedes mostrarme cuáles eran los elementos más importantes de la ciudad colonial? En las ciudades coloniales existía un patrón arquitectónico común, es decir, las ciudades se construirán con los mismos elementos. En este caso, todas las ciudades coloniales presentan una plaza central, también conocida como plaza de armas, y junto a ella se encontraba un edificio eclesiástico y uno administrativo. En las principales ciudades de América podemos encontrar junto a la plaza de armas, la catedral y el cabildo. Es increíble que todas las ciudades coloniales tengan el mismo patrón y la misma estructura. Esto ayuda mucho a mantener el orden y asegurar la gobernanza de los españoles en el territorio, considerando que las ciudades también cumplían un rol defensivo en los enfrentamientos entre los españoles y los pueblos originarios. Veo que las ciudades están bien, pero una ciudad no es nada sin las personas que habitan en ella. Tenemos que saber ahora cómo se estructuraban las nuevas sociedades en estas nuevas ciudades. Según lo que he logrado descubrir, ayudado por mi computadora y mis poderes de Jedi, he descubierto algo muy interesante. Pongan atención. En un comienzo, la sociedad colonial estuvo basada en la estructura de la hueste de conquista. Surgió una aristocracia urbana, compuesta por capitanes y hombres destacados en la conquista, quienes tenían privilegios económicos y políticos. Luego venían los vecinos comunes, que tenían menos beneficios y peores tierras. Después estaban los pueblos originarios, que tributaban con oro y trabajo a través de la encomienda. Sin embargo, al poco tiempo, esto evolucionaría en una estructura mucho más rígida. Durante la colonia, la estructura social se va a terminar organizando de manera muy rígida. La sociedad se dividía según el origen racial de las personas, dando origen a lo que se conoce como la Sociedad de Castas. Pongan atención para que puedan comprenderlo. La primera casta era la de los españoles peninsulares, es decir, los españoles nacidos en España. Estos tenían todos los beneficios y podían participar en la política. Después vienen los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Tenían la mayoría de los beneficios, pero no podían participar de los altos cargos políticos. Luego están los mestizos, surgidos de la mezcla racial entre los pueblos originarios americanos y los españoles. Tenían pequeños trabajos y no tenían beneficios. En la base encontramos la casta de los pueblos originarios americanos. Ellos eran considerados incapaces relativos. No podían tener propiedades, tierras ni riquezas y debían ser evangelizados por los españoles. Al final encontramos a los esclavos, que podían ser traídos de África o pueblos originarios en situación de guerra con los españoles. Vaya, no esperaba que en una sociedad de una galaxia tan, tan lejana como esta, obtendría tanta información importante. Las ciudades fueron creadas y respondían a un orden que favorecía la defensa, la economía y el dominio sobre el territorio, así como también el orden social. El que estaba muy estructurado en torno al origen racial de las personas. Hoy, discriminar a las personas por su origen racial u otros motivos o tener esclavos es algo que ninguna galaxia ni en Chile se permite. Si quieres descubrir nuevas ciudades y sociedades de esta galaxia, puedes revisar el portal Aprendo en Línea. Y tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en quinto básico revisa la unidad 2, lección 2. Las ciudades en América y una nueva sociedad. Soy Carlos, el caballero Jedi, y esto fue Aprendo TV. Que la fuerza los acompañe.